Hola mi gente muy buenas para todos de nuevo aquí en mi canal subiéndoles un videito más me voy a hacer un poquito más para atrás para que me dieran el moño que tengo primero que todo les quiero decir gracias por estar en mi canal gracias por mis videos, gracias por su apoyo, gracias por su cariño en fin, recuerden no dejen de suscribirse a mi canal a las personas que están viniendo y llegando y que pues para mi es un placer tenerlos aquí en mi casita bueno recuerden toda mi gente que hay algo que nos tortura tanto a mujeres como a hombres pero yo creo que más a las mujeres es que cuando nos queremos arreglar el cabello a veces están esas canas más que todo aquí en la parte frontal que son las que como que a muchas las acompleja a muchas las deprime, las entristece, a otras las hace más alegres, más señoronas a mi en realidad me da igual pero si este siempre bonito tener que sus canitas sean arregladitas, sean pintadas o sean bien acomodaditas pero bien llevadas pero este si las queremos tapar o las queremos cubrir porque quizás este nos hace ver mejor es comprensible yo ya les he compartido como que varias ideas en mi canal de como cubrirlas y pues cada día yo creo que uno va como que cogiendo más experiencia aprendiendo más o buscando más una forma de como hacer que las canas luzcan mejor o más que toda esta parte frontal que cuando nos hacemos estos moños o nos hacemos el pelo suelto bien arregladito o por ejemplo una cola o un ¿cómo es? un ponytail este igual esta parte frontal se ve un poco como desbalanceada des desequilibrada de color en fin y más cuando tenemos que teñirnos el pelo a veces es mejor como retrasarlo porque todos esos químicos dañan el cabello todos esos químicos resecan el cabello todo lo que nos apliquemos en el cabello lo reseca lo deshidrata y más esta parte frontal que es un poco más delicado el cabello es un poco más débil ¿qué es lo que pasa? que cuando nos maquillamos todos esos productos los absorbe esta parte aquí frontal como ven o cuando nos lavamos la cara si no nos la cubrimos igual todos esos jabones detergentes espuma lo que nos apliquemos todo eso se va para acá adentro lo absorbe el cuero cabelludo y ¿qué es lo que hace? deshidratar esta parte remover el color que tenemos resecarlo y también hacer que se pierda el cabello en esta área ¿ya? yo les voy a dar unos truquitos que en verdad por aquí ando yo que en verdad les va a ayudar porque cuando yo les he compartido tanto el topic que este es un pelo en fibra como se dice que yo ya se los compartí que solamente se lo echaban así pam pam el hombre la mujer les compartí este también les compartí el famoso crayón que este yo de verdad lo amo cantidad porque lo pueden llevar de viaje te sacan de emergencia en fin también les compartí este L'Oreal que me gusta mucho que también es para cubrir esta parte o cubrir la parte de las líneas ¿me entiende? para cubrir esta área de las canas que van saliendo este que el que yo utilizo es un medium brown ¿ya? y también les compartí este que bueno este es para las cejas pero yo en realidad hay muchos productos que cuando utilizamos para las cejas también los podemos utilizar para tapar estas canitas de aquí toda esta área y hacerla que se vea mucho más parejo con el cabello de atrás que es estas sombras esta que son para las cejas pero yo en realidad lo dejé para utilizarlo en el área del cuero cabelludo que viene así porque es un color bien oscurito y que pues ayuda a cubrir las canas como sea ¿qué más les compartir? bueno eso es lo único que yo utilizo cuando tengo que hacer un ponytail así cogeme la cola y para salir lo que hago es eso pero al compartirles eso les quiero compartir hoy que ya no lo usen solito no tienen necesidad de utilizarlo solito ¿por qué? porque va a ser mucho mejor de la manera que les voy a decir ahora como aplicarlo primero que todo este pueden utilizar un aceite en este caso el que ya me va a terminar de morro canoio este para no hacerle tan largo pueden utilizar un living con living 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 in condition que es este que me gusta mucho que ayuda como a hidratar ese pelo y más esta área que el cabello se pierde rapidito pueden utilizar este ya les voy a decir como este también que me encanta mucho que tiene silicona que ya se los compartí es una living condition muy bueno lo amo cantidad pueden utilizar también un aceite tea tree que ayuda también con el crecimiento en esta área del cuero cabelludo que de verdad pues cuando yo no me lavo el cabello y quiero mantenerlo así siempre me estoy aplicando un poquito en toda esta área y ya les voy a decir como también pueden utilizar lo que les estoy mostrando el único que tengo lo único más otros que tengo allá guardados que ya les he compartido pero en el momento estos para darles una idea como pueden hacerlo ya bueno pueden utilizar este que también es muy bueno cuando uno se hace el ponytail la colita ya que ayuda como que ahí a humetar y a hidratar el pelo pero a la vez también ayuda a sentarlo para que no se paren ya bueno también pueden utilizar el aceite de coco este que me gusta que es orgánico que es muy bueno a mi me duran mucho las cosas porque en realidad pues como tengo quizás de este tengo dos que es el azul que es de la india y tengo este pero todo depende para que uso el otro azul que es de la india yo lo uso para dejarlo en el cabello cuando me lo va a lavar al otro día pero este lo uso como para lo que les voy a explicar ya bueno suponiendo una idea que les voy a dar vamos a empezar con este suponiendo que ustedes quieren aplicarse este aquí en todas estas líneas del cuero cabelludo aquí o quizás aquí frontal ya en esta área frontal recuerden que tienen que poner así para que no les caiga en la cara o si no les cae y les mancha pero no una mancha mala sino que pues claro le baña el maquillaje este maquilla pero lo pueden aplicar aquí pero antes de hacerlo yo les recomiendo que se aplique en un living condition antes les voy a dar una idea suponiendo que es este así nomás ya ustedes lo que van a hacer es este que pasa es que cuando uno lo va a sacar se sale ya lo pueden aplicar aquí en la palma de la mano ya ven y lo que tienen que hacer es una brochita de estas ven lo acogen y lo absorben todo esta es una parte nomás que les voy a hacer dejen yo me pongo mi espejo para poderlo hacer mejor ya entonces ustedes hacen esto a ver si me logran ver se lo van a cubrir en esta área así solamente ya como para que suavice o acentúe un poco pero también para que le dé un poco de relleno al pelo a esas áreas que están espaciosas y lo hacen así con mañitas se toman su tiempito y lo dejan secar ya suponiendo este pedacito fue el que me hice bueno esta es una ya si lo quieren hacer en toda esta área lo pueden hacer aplica mucho más y lo hacen o si no también se lo echan aquí ya ok lo que hacen es que dejan pasar un ratito se lo peina ya y así voy a abrirme esta parte para enseñarles la otra si ven usted nota que esta parte se hizo más oscurita esa es una la otra saquemos esta que les puedo decir que deben hacer es este el de la sombrita voy a sacar estas tapas ya es este vuelvo a lo mismo usted lo que pueden hacer es aplicarse un poquito de aceite así le estoy dando la idea por aquí me está regando un blacha por aquí y pueden coger el crayoncito untenlo que pasa que al hacer esto usted nota que al hacer esto ustedes coge este cepillito lo voy a recoger así y lo demás me lo aplico aquí ahora si tienen como por ejemplo ya les voy a decir que como pueden hacer vamos a usar este usan así lo van untando solamente esta área que a la vez le da un brillo muy bonito no se si se logra ver pero queda muy bonito lo untan así y vuelvan y hacen la misma aplicación con el mismo aceitito vuelven o si no usen el crayon directamente pero es mucho mejor con un cepillito porque así lo pueden peinar ya si usted ve me gusta con el aceite porque a la vez de que pues cuando ustedes se recogen el cabello ya les voy a mostrar no se si me logran ver ya que pasa esto a la vez me lo voy a peinar ya que pasa que estos vellos o cabellos se cae muy rápido por lo finos que son por lo delgaditos entonces cuando aplicamos estos aceites para el crecimiento estos living conditions a todo alrededor como lo que enseñe para cubrir las canas pero a la vez también para este acondicionar el cuero cabelludo o sea la piel del cuero cabelludo para reactivar el fulículo el crecimiento para este para hidratarlo esta área tiene que estar completamente hidratada eso hace que los vellitos o los pelitos crezcan más ya bueno ya les compartí el crayón ahora vamos con este yo lo que hago con este es esto van a ver que por si les voy a enseñar más adelante tengo aquí este tónico le he puesto una cantidad de cositas que más adelante les voy a decir que esto me lo aplico solamente en la raíz aquí en las orillas no más lo que hago así ya me aplico así en toda esta área todos los días me lo estoy aplicando me lo peino pero muy suave no traten de peinarse muy duro porque como le digo este cabello aquí es mucho más fácil de caerse y más si lo peinamos lo jalamos así más rápido se va esos vellitos que apenas están empezando a nacer a crecer entonces siempre traten de hacerlo muy suave ya suavecito recuerden no así derecho así no yo lo recuesto y no más con los bordecitos yo hago esto bueno una vez eso vuelvo y me aplico otro poquito y ya les voy así van a hacer esto cogen un poquito este así y también se lo pueden aplicar ya ya van a ver que estos cepillitos miren es muy bueno también solamente me quiero hacer una área no más para que ustedes vean otra vez vuelvo lo junto están cositas que hay que tener paciencia y lo paso por aquí y así poquito a poco ustedes lo van haciendo ya otra vez vuelvo cuando esas canas son tan rebeldes como que no se quieren cubrir quieren estar exhibiendo ok aquí aquí me voy a echar un poquito más ya con el dedo lo hacen suavecito recuerden porque cuando siempre vamos cumpliendo años todos esos cabellos se van debilitando mucho más ustedes van viendo ya ya para disimular este cepillito esto es de lo conseguí en una caja de tinte que yo le pinto el pelo a mi esposo pero no negro sino un color como para acentuar las canas porque él si tiene el pelo blanco entonces yo dije este me sirve para hacer esto y lo tengo hace tiempos esto me parece tan tierno y esto es lo que yo utilizo para eso aunque me ha quedado un poquito oscuro para el color que yo tengo pero igual lo estoy haciendo para la demostración ven recuerden todo es con paciencia y más aquí para que no se echar otro poquito ustedes pueden escoger el color que ustedes quieran el color que ustedes quieran acentuar las canas quieran neutralizarlas ya y en este caso este que es de sombra de ojos pues voy a sacarle la utilidad ya que pues no lo voy a usar ya ahora al aplicarme esto que me encanta ayuda mucho con el vellito lo peinan ya así como como si se estuvieran haciendo el pues al también pues también bueno entonces ya ustedes notan aquí ya esta área está completamente cubrida ven si ven aquí les enseño esta área que a veces se nos hace esa sombra pero es porque tenemos que cuidar que no se nos caiga el pelo y aplicar acondicionador si ven hay más o menos les doy la idea pero ustedes lo tienen que hacer en su casita tranquilitas con paciencia porque si lo hacen si yo se los hago todo ustedes pues van a decir el video está muy largo pero entonces les doy la idea para que lo hagan que verdad no toman nada de tiempo solamente dedicación ahora lo otro que también les quería decir pueden utilizar cualquiera recuerden no hay ningún problema este tratamiento que yo tengo aquí de verdad este tiene varios ingredientes me ha ayudado mucho para esta parte aquí del pelito de los pelitos miren que me están creciendo porque ahí se dan cuenta ustedes que si está creciendo ya miren desde que me lo estoy aplicando ahorita miren el de acá abajo vamos con estos miren me está creciendo si ven y están muy angelicales miren ya perdón les tapé la cámara se nota y estoy muy contenta porque cuando yo era más joven yo tenía mi pollina y yo siempre me hacía capulito pero pues claro este el conocimiento que a veces miren me está creciendo más el conocimiento que uno va adquiriendo durante el tiempo durante la madurez durante los años que vamos teniendo hace que aprendamos más cosas para cuidarnos para protegernos para vernos mejor y este no en la juventud que uno comete como locuras hace cantidad de cosas ya entonces no piensa en los en las facturas que le va a pasar el tiempo ya bueno entonces aquí ya les enseño me está creciendo mi pelo está bien finito lo estoy cuidando como si fuera mi gatita mi bebé para estas áreas así que están canosas ya les voy a decir que lo que pueden hacer una vez que se han aplicado eso aplique en baja condition ya de esta manera y este que es el spray que hace que también se puede hacer rapidito pero se bota por todos lados y además de eso pues se lo aplica uno como tan seco directamente entonces para que esa área de la piel del cuero que yo no se seque ustedes lo que hacen es eso juntan un poquito cierran el puño de la mano hacen así ven miren fácilmente entonces todo esto lo mezclan así y se lo aplican aquí una vez aquí me pongo el espejo ya ve miren miren y aquí miren una vez ahí ustedes lo dejan secar para que se quede ahí esta o sea se quede ahí quieto déjenlo un ratito como para que se seque porque si lo peinan lo van a remover para el cabello de atrás entonces así no funciona ya pero recuerden están protegiendo esta área frontal muy muy importante porque estos cabellitos si ya están creciendo es porque quiere decir que lo que estamos haciendo no están funcionando ya entonces una vez que ya se seque usted lo que hacen es que se lo peinan suavecito suavecito recuerden y con los dedos lo asentan así con presión lo asientan así ya perdón pero estamos en familia estamos en la casa entonces ya ustedes ven otra vez les enseño si ven son varios métodos que ustedes pueden utilizar para que esta área se vea mucho mejor ven aquí esta la voy a dejar así porque me tengo que arreglar el cabello una vez ahí ya ustedes que se hayan hecho toda esta área coronaria aquí igual también lo pueden hacer en en la línea pueden utilizar el mismo método que les enseñe con este que en vez de hacerlo así directamente que muchas veces queda como el pelo un poco tieso cuando nos aplicamos estos sprays de color queda el pelo un poco reseco queda como tieso entonces si le aplican una condición living condition si ustedes le aplican por ejemplo tienen algún tratamiento humo humedo que lo puedan humedecer este no va a funcionar así porque este es líquido y esto también es líquido entonces que pasa que ser más bien con algo cremoso ya para que pueda hacer una cremita y recuerden que este en aceite es para cuando utilizan en polvo también que es muy bueno o también el crayón ya lo pueden utilizar este si no hay problema lo pueden utilizar con este lo pueden utilizar en líquido con algún tratamiento o en aceite que es mucho mejor para que le dé ese brillo ya así que pues ahí les doy unas ideas y recuerden los otros que yo les enseñé igual si ustedes los tienen lo pueden hacer si no los tienen pueden conseguirse algo similar a lo que les he enseñado porque en verdad más que todo esto va para las personas que son maduras de una edad ya mayor como yo que ya estamos maduritas pero con orgullo y aceptación cualquier color puede ser cabello negro cabello castaño cabello con halay blanquito busquen el color adecuado para hacerlo ya muy importante puede ser el color mío puede ser otro color recuerden dependiendo del color de cabello que ustedes utilicen y así pues lo pueden hacer y se puedan ver mucho mejor ya bueno mi gente quería yo espero que les guste que les ayude como saben me retraso mis videos porque ahora estoy muy ocupadita pero igual les tengo pendiente siempre esperen mis videos con cosas buenas cosas nuevas cosas instructivas para ustedes ideas tips que les pueda ayudar recuerden esto es para hacer les repito que el cabello se acondicione más esta área de la piel de las entradas del cuero cabelludo se hidrate más se vea mucho más humectado con los aceites que le apliquemos antes de taparse las canas porque si no toda esta área se nos va cayendo el cabello y vamos quedando calvas y estas áreas que es muy importante las entradas que son más rápidos por todo lo que nos aplicamos en nuestra cara en nuestro cabello todo eso tumba este cabellito de aquí ya bueno gracias por verme besito les deseo un feliz día y que Dios lo bendiga siempre para adelante comente positiva y recuerde aquí estoy para ustedes besitos bye bye